¡Ay, mami! 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 Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo, wey! Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo Yo sé que te gustó La participación en la serie Sin seno, sí hay paraíso Y lo que representa trabajar para ella Junto a su compatriota Roberto Manrique ¡Empezamos! Vea, esto está lindo Ready para este programa Desde casa Ecovisa Internacional se lo presenta Para ustedes hermanos ecuatorianos En el Ecuador y en el mundo, Andréita Bienvenidos a todos ustedes Bienvenidos mi querido Aleino nuevamente al programa Para que ustedes sepan también Qué es lo que hace Aleino cuando no está con nosotros Síganos en nuestras redes sociales Por supuesto Arroba desde casa TV En Twitter y también en Instagram O busquen nuestro canal de YouTube Como desde casa Ecovisa Internacional Como vieron, excelente contenido E iniciamos con la siguiente nota Súper interesante En Nueva York se realizó ya El tercer festival ecuatoriano Ecuador Film Festival Donde hay películas súper interesantes Como las del director Sebastián Cordero Y también traslúcido de Roberto Manrique Esto y más en la siguiente nota vamos a verlo Por favor, y no se mueva de ahí Porque esto está candela Sí, bueno, para nosotros es un gusto Y de alguna manera una responsabilidad cumplida Porque para nosotros el festival es un espacio Que hemos creado y que queremos mantener Que permite a ecuatorianos y a no ecuatorianos De encontrarse y ver a la distancia A través del cine al ecuador Sí, bueno, hoy arrancamos con mi tía Toti Es un documental que trata sobre la vida de Toti Rodríguez Una actriz, no solo actriz Sino también activista, periodista Muy conocida en el ecuador Con una gran trayectoria Y es una película muy personal Porque el director es sobrino de Toti Bueno, luego tenemos Alba Que es una de las películas más premiadas En la historia del ecuador Que ha estado por varios festivales Estuvo, recibió un premio importantísimo En el festival de Rotterdam Por ejemplo, entre otros premios que ha recibido Y es una película La primera película de Ana Cristina Barragán Que es una realizadora con mucho futuro Y una mujer muy joven Tenemos la última película de Sebastián Cordero Por supuesto que siempre nos emociona Un director muy reconocido Tenemos un documental sobre Julio Jaramillo Realizado por un periodista muy conocido Y que es un trabajo interesante Que nos va a enseñar Sobre una figura que todos conocemos Pero que vamos a conocer más A través del documental Las mujeres deliraban Y todavía deliran por Julio Ay, madre mía Qué manera de seguirlo las chicas Es un film entrañable Y es cierto Y cada vez que lo veo Por la mitad Por el final Por el comienzo Me emociono Para mí fue increíble ver esta producción Me encantó Me encantó lo que hizo el director Me encantó la dirección de fotografía La música Y bueno, Toti Que es Toti O sea, definitivamente Con ella la gozas Y fue un momento muy, muy, muy bonito Vengan, vengan, apoyen Y lo van a disfrutar Hay películas muy buenas Eso sí lo aseguro Y esta es una de ellas Y voy a verme Alba Voy a verme Translucido Y bueno, vienen un montón Así que Venga, los esperamos Vean, tremenda obra Cómo se la No se la pudo haber perdido Si fue en buena hora Por usted y la familia Y quienes gustan De este tipo de actividades Por supuesto Y disfrutar de grandes talentos También ecuatorianos ¿Verdad? Y hablando de ecuatorianos Por supuesto De los productos Favisa Que son 100% ecuatorianos Disfrutar del riquísimo atún En aceite En agua En aceite de oliva Realmente yo le cuento Que es mi secretito Para mantener un cuerpo Super fitness Por favor Siempre sacó mi atuncito Y siempre tiene que ser De los mejores De Favisa Ahora sí Nos vamos mi querido Aladino A un corte No se puede mover de ahí Por favor regresamos Vea Yo sé lo que viene Deje casa Y ya eres mi cinder Festival ecuatoriano Para ti Ecuador En Nueva York Domingo 25 de junio En el tradicional Parque de Floshen Queens Tren 7 Parada Willis Point City Field A partir del mediodía Venga y celebre El Día del Padre Y su ecuatorianidad Ecuador Le canta al mundo Figuras de la cadena Univisión Dirán presente Junto a lo mejor De nuestros artistas Nacionales Informes 646 399 4640 Hola queridos amigos Soy Giovanna Andrade Y quiero invitarlos A un evento Muy especial Estaré el 25 de junio En el festival Para ti Ecuador Con muchísimas sorpresas Gastronomía Cultura Todo lo que nos hace Ser unos buenos ecuatorianos Vamos a estar unidos Este día Así que los invito A que vayan A Nueva York Festival Para ti Ecuador A la hora de elegir El auténtico sabor De casa Y disfrutar En cada bocado La amplia gama De productos 100% ecuatorianos Lo invitamos A que se una A nuestra familia Porque para cocinar Con cada uno De sus productos No necesita ser chef Ni experto en cocina Ya que el amor Y calidad En cada uno De ellos Es el sello De garantía Que su familia Necesita Productos Favisa Productos 100% Naturales Que guardan El sabor auténtico Que usted Necesita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé Ustedes saben por qué Aladino se pone tan feliz cada vez que viene a los Estados Unidos? Les doy una pista. Ahorra, comparte y disfruta al hacer sus compras en familia. Y por eso, cada vez que viene al área triestatal, visita un solo lugar. Supermercados Food Fair, el único supermercado 100% ecuatoriano con productos americanos y latinos de gran precio, variedad y calidad. Para que eres a otro lado, si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar, ya sabes, se los recomiendo. Desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero no es la verdad. Lindo el Ecuador, por favor, aplausos para nuestro país. La geografía, qué lindo, cada región, cada provincia, su gente, nuestra gente, que la comparte y la contagiamos con usted, hermano ecuatoriano. Y si está con alguna parejita que no es de Ecuador, pero que quiere conocer nuestra cultura, por favor, esta es el Ecuador. Gracias, por supuesto. Belleza humana, como la niña. Gracias, su reflejo siempre está bien, por supuesto. Ahora también yo a ustedes los invito a que si quieren disfrutar de la mejor película, visite Cinemark. No hay lugar como Cinemark. Aquí cumplimos sus deseos. Este mes, un clásico de clásicos, El Mago de Oz, completamente masterizada y en las mejores pantallas. Exclusivo de Cinemark, Mall del Sol en Guayaquil y en Quito Paseo en Francisco y Plaza de las Américas. Así que ya saben todos ustedes, a ganarse las entraditas simplemente con el hashtag yo veo desde casa. Simplemente si llevo una entrada, ¿no? Por supuesto. Así es así. Ahora para las chicas amantes a las uñas postizas, tenemos a continuación, gracias a Única, una nueva tendencia en uñas, tipo Kardashian, que las utilizan mucho, por supuesto, a estas celebridades allá en Estados Unidos. Son en punta y obviamente pueden ser en tu uña natural o en seda. Súper interesante, apartado, las amantes a la belleza. Veámoslo a continuación. Una cardacha puede ser usted. A ver, primero vamos a hacer la limpieza de las manos y vamos a aplicar el tip plástico. Luego le vamos a ir dando la forma de que la clienta desee, ya sea más cuadradas, redondas o puntudas, que es lo que se están usando actualmente. Luego se cubre ya con una seda y se comienza ya, la uña ya tiene su forma, se pone la goma, se la lima, se la pule y eso es todo. Es un proceso bastante rápido. En 40, 45 minutos tú tienes las uñas del largo que tú desees y del modelo que tú desees. Estas uñas las puedes hacer, bueno, en tus uñas naturales, le puedes aplicar la seda o puedes poner el tip y aplicas la seda. Las puedes hacer de acrílico, que el acrílico la puedes hacer de gel, le puedes hacer del tip con acrílico. O sea, hay muchas formas realmente de hacerlas y todas las encuentras aquí. Las uñas te duran 15 días, 20 días, te pueden durar un mes, dependiendo del crecimiento de tu uña, porque lo que tú vas a comenzar a ver es el crecimiento en la parte de acá de la uña. Pero si trabajas con colores bajitos, puedes tenerlas hasta un mes, que no se va a notar que ya hay un crecimiento de la uña. Sí, el cuidado, pues bueno, que no estés todo el día mascándolas, que las uñas no son una herramienta, no comienzas a usarlas como herramientas y simplemente cuidarlas, usarles el cuidado que le darías a tu mano. Bueno, chicas, las que quieran tener unas manos hermosas, cuidadas, aquí en Única las ayudamos con uñas naturales, con uñas de seda, acrílicas de gel e inclusive tenemos todo tipo de tratamientos, de hidrataciones, de parafina, de calor, de todo tipo de hidrataciones para que las manos estén siempre perfectas y bellas. Acuérdense que las manos hablan. Me encantaron para un día de farra, super fashion se ve eso, así que pues prometo que salgo de aquí y me les amo. ¿De seguro? Usted no, obviamente, pero yo sí porque me encantaron, en serio, muy buena tendencia. Sí, y una reinita como usted, ¿por qué no, por favor? Hablando de reinita, viene ya, ya estamos casi hablando de julio. Sí, oiga, mi niña, estamos ahí, ya que empujamos el séptimo mes del año, definitivamente. Y vienen las fiestas de julio, viene nuestra gastronomía, nuestra cultura, las fiestas esas encendidas que tenemos acá en la ciudad de Guayaquil, que son julio. Y hablando de eso, pues precisamente hicimos un recorrido ya, este es el primero, el verdadero Corozo. ¿Quién es este caballero? ¿En serio? ¿Usted quiere saber? Por supuesto. Delicia de comida en marisco. Acuérdense del bollo de Corozo, pues un plato exquisito del Ecuador y sobre todo de la gente de Guayaquil. Aquí va, pues, nuestro reportaje con este gran amigo, con nuestro querido, querido amigo, porque se identificó mucho con el programa y dijo los valores que tiene su comida, ¿no? Y su familia, que es bonito. Vamos a ver. Vísperas de las fiestas julianas, señoras y señores. Pues estamos celebrando la ruta del sabor guayaco. Y nos vamos para allá al sabor guayaco, a quien encontramos aquí, por cierto, nuestra gastronomía de nuestra gente que trabaja día a día, tanto en el Ecuador para el mundo. Y, pues, si hablamos del mundo, este hombre, pues, ¿con cuántos años ya? ¿Cómo estás, Corozo, mi hermano? Sí, Aladino, esperándote, que te estoy viendo, que está aquí en la esquina y quiero invitarte a que pase aquí en el restaurante Corozo el Verdadero, a dibutarte un buen cocao, un buen bollo. Mira tú, ajá, entonces nos vamos para adentro. Venga, venga, camarita. Ajá, sabor guayaco. Quítanos, Corozo, ¿tú eres de qué parte de nuestra región? Me vine del año 1970 aquí a esta ciudad. Yo soy del norte de Esmeralda, de la parroquia Borbón. Y la chapa de mi negocio es, Corozo, el Verdadero. Aquí nosotros abrimos de las siete y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, la atención al público. Aquí nosotros dibutamos el buen cocao de camarón que lo preparamos con puro aliño naturales, que hacemos un aliño y le ponemos a ese encocado que queda tan sabroso. Aquí tenemos el buen bollo de pescado que lo hacemos la base y le ponemos el maní, hacemos un refrito y encima el pescado le ponemos el refrito y ahí lo envolvemos y lo volvemos a cocinar para que le dé el gusto. Como es el auténtico bollo. El auténtico bollo ecuatoriano y hecho por Corozo el verdadero. Pues queremos agradecerte realmente por toda esa acogida que tú tienes, gracias a Dios tienes un trabajo, te ha establecido, enhorabuena, empezaste vendiendo maní que hizo mortadela como Aladino el cantante, eres colega de él. Mientras que tú vendías maní que hizo mortadela, Aladino pues lustraba zapatos y eso pues es digno del ser humano. Así que en buena hora por el trabajo, por ser parte de nuestro país, ser parte del Ecuador y enhorabuena, como te digo, para nuestros compatriotas que están viendo el programa y el mundo. Así que cuando vengan a Guayaquil, no dude usted en venir aquí donde el verdadero Corozo. Así que estamos en esta ruta del sabor, el sabor guayaco, no se pierda, porque este es emeraldeño pero vive en Guayaquil y es nuestro este hombre. Así que enhorabuena para todo el mundo, un saludo cordial. Delicioso, qué rico encocado de camarón, tantas cosas de pescado, el bollito. Ya, ahorita ya me da ganas, por qué no me llevaron, por qué no me invitaron a disfrutar de todo esto. ¿Por qué se fue? Este hombre es un emblema de la comida, es un ícono, podríamos decir, un hombre que vive agradecido, se dio cuenta, con nuestro Guayaquil, con nuestra ciudad, le abrimos los brazos, dice, y usted también, don Alain, un poquito más y lo adopto. Delicioso, entonces. Ahora sí, pues yo les quiero recomendar a todos ustedes, porque al momento de lucir bella, vayan donde los que saben, por supuesto, la perfecta imagen. Visiten a Vivi Leonor y la gente que sabe de belleza. La perfecta imagen, porque solo con ellos podrás encontrar todos los tratamientos corporales, faciales, que tanto estabas buscando. Los teléfonos aparecen en pantalla y si quieren lucir como toda una reina divina, por supuesto, ya saben, la perfecta imagen. Por favor, y no se nos mueva de ahí, vámonos a ir, nos vamos a un corte definitivamente, pero antes de, quiero decirles que viene sin senos. Si hay paraíso, tenemos una entrevista exclusiva después de un corte comercial. Y es nuestra la chica. Mis queridos amigos y amigas, quiero recomendarles un lugar increíble de perfect image y aquí con las manos de Mildred que me ha dejado hermosa con mi cabello y mi querido maquillaje que de verdad te pasaste, Mildred. Ya saben, este lugar es lo mejor para la perfecta imagen de todos. Amy Jersey, recomendarles. Al fin en Nueva York, aquí en Spring Valley, ya conociendo supermercados Food Fair que tiene los productos 100% ecuatorianos y también latinos. Usted debe conocer los productos que tenemos aquí, sigamos. Yo antes venía a cargar maletas con pedidos, un sinnúmero, todo el mundo quiere que le lleve productos ecuatorianos, pero ahora todo lo encuentro en un solo lugar, aquí en supermercados Food Fair. Y para que ir a otro lugar, si todo lo que necesita mi familia lo encuentro aquí, en supermercados Food Fair. A la hora de elegir el auténtico sabor de casa y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos, lo invitamos a que se una a nuestra familia. Porque para cocinar con cada uno de sus productos, no necesita ser chef ni experto en cocina, ya que el amor y calidad en cada uno de ellos es el sello de garantía que su familia necesita. Productos Fabisa, productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita. Imagina que va al cine y que con solo tocar un botón puede cambiar para siempre la forma de ver películas. Prepárese para experimentar el movimiento cinemático inmersivo de D-Box que no causa distracciones. Sienta cada vibración y giro de la acción que ve en pantalla. Presione el botón de control de movimiento en el lado derecho de su asiento y siéntase como si estuviera realmente en la película. Sumérjase en la emoción de la historia sin distraerse de ella. Pregunte por D-Box y experimente las películas como nunca antes. Si al momento de viajar necesitas estar conectado con todo el mundo, tu mejor opción es el chip internacional de Smart Solution. Puedes subir fotografías, videos, sin miedo de quedarte sin conexión de tus redes sociales. Esto y más con el chip internacional de Smart Solution. Y el Ecuador es único, por favor, paisajes, regiones, patria, es suya, es mía. Cuidemos nuestro país, por favor. Y que deben conocer, por supuesto, cuando quieran venir acá a nuestro bello, bello Ecuador. Seguimos aquí en Tipity, en San Marino. Gracias por obviamente pintarnos la locación para grabar nuestro programa. Y ahora, por supuesto, usted también ha ido a Food Fair, supermercados Food Fair. Claro, mi niña, ahí estuve. Usted fue, yo también fui, lo comprobé, por supuesto, productos 100% ecuatorianos, riquísimos. Realmente, usted va a sentir esos productos que extraña tanto que hay Ecuador. Allá los puede comprar, no hay necesidad que uno lleve de acá porque allá usted encuentra todo. Se lo recomiendo. Así que ya saben, supermercados Food Fair encuentran los productos 100% ecuatorianos, ¿verdad? Ahora, continuando con más información, mi querida Lido también le cuento, pues, acerca de los mitos que existen, acerca de los quistes en los ovarios, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos mucho acerca de las chicas. También dicen que esto ocasiona a veces acné también para los jóvenes. Así que todos estos detalles, inquietudes, nos va, pues, a despejar a continuación un especialista. Veamos. Ahí está la experta para ustedes. Los quistes de ovarios se presentan durante el ciclo menstrual. Nosotros tenemos dentro de nuestro ovario la producción de lo que nosotros conocemos como médicos, como folículos. Pero, ¿qué sucede cuando ese folículo no permite la ovulación o no se rompe? Se va formando una bolsa con líquido. Esa bolsa, ecográficamente, como se ve en una imagen negruzca, se lo conoce como quiste. Dentro de estos síntomas, lo primero es tener una menstruación irregular. ¿Qué significa irregular? Que de repente estamos menstruando de manera continua, mes a mes, y un mes no te viene la menstruación. Entonces, si yo tengo mi sospecha, menstruación irregular, dolor pélvico, descarto la posibilidad de embarazo, una ecografía es lo que me va a dar la respuesta. Si este quiste es menor de 5 centímetros, tu médico te va a dar anticonceptivos o va a dar una medicación que va a permitir reducir su tamaño y que tu menstruación siga de una manera normal. Si es más de 5, nos van a operar. Dentro de los mitos, en cuanto a los quistes, está que con un solo quiste seamos infértiles. No. El síndrome de ovario poliquístico tiene como complicación alterar la fertilidad de la mujer. Usualmente tenemos muy buenos resultados como, controlándole el peso, el 40% de las mujeres con un síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico va a responder muy bien a un control de dieta y ejercicios. Su metabolismo va a empezar a hacer que sus hormonas trabajen de una manera regular. Tenemos que ser muy acuciosos, visitar a nuestro médico ginecólogo, hacer una buena historia clínica, conocer del tema, porque una vez que nosotros conocemos el tema, podemos estar preparados para aceptar los distintos tipos de tratamientos que hay dentro de la gama de la medicina. Andréita y mujeres del mundo, pues la experta lo acaba de manifestar, hay que tener el mejor cuidado porque de ahí venimos los seres humanos, en especial esta mujer tan linda que tiene que estar siempre haciendo su chequeo para que no haya problemas en la salud de este ser humano. Tan lindo este instrumento precioso de Dios que son ustedes las mujeres. Gracias, así por supuesto todos ustedes a tomar en cuenta todas las recomendaciones y mensajes que nos dio nuestra especialista. Ahora cambiando un poquito de tema y hablando de comida, al momento de disfrutar la mejor gastronomía ecuatoriana, los invito a que vayan a La Tambora Restaurant. Por supuesto tiene los mejores platos típicos que usted tanto extraña del Ecuador y del mundo, por supuesto. Disfrute de estos platos riquísimos como la guatita, la salchicha, humita, ya cae todo un poquito en La Tambora Restaurant. Ahora pues una nota que también nos llena mucho de orgullo, ¿verdad? Claro que sí. A continuación tenemos a nuestra querida ecuatoriana Jocelyn Gallardo, que estuvo de visita por supuesto acá en nuestro país y ella pues está dejando muy en alto el nombre del Ecuador porque está siendo parte de una telenovela en Colombia, colombiana como es Sin Senos, Si Hay Paraíso. Si hay paraíso. Es una novela que realmente está dando muchísimo de que hablar y ella es una de las principales. Veamos a continuación más detalles de esta interesante entrevista. Bueno, gracias por tenerme acá. Siempre es muy cálido y siempre es muy lindo toda la bienvenida que me hacen cada vez que llego a mi país. Es que mi personaje me parece que es un personaje muy divertido. Martina me parece que es un personaje que le puede dar muchas vueltas, que tiene de dónde agarrar. En realidad yo acá en Ecuador empecé haciendo, bueno, las primeras cosas que hice fue me enamoré de una pelucona en mi recinto y luego hice Los Hijos de Don Juan, que fue lo último que hice acá. Sí, sí. Va a ser tan gracioso volver a vernos, ¿no? No, sí. ¿Te acuerdas de Panchito? Oh, el gordito, claro. Se murió. Siempre lo he dicho, yo estuve muy preseleccionada para un proyecto de Nickelodeon, muy conocido, y estaba en competencia solo con una actriz más. Entre que le apostaba la moneda y en que no me daban una respuesta, salió el casting de Sin Seno, Si es Paraíso, para Martina. Castilla para Martina, pero en realidad es que nunca le puse tanta ficha. Siempre fue como, me gusta mucho el personaje. Es una novela para Telemundo, producida por Fox Telecolombia, que es muy, muy, muy chévere y es una casa que la mayoría de los colombianos les encanta trabajar en. ¿Perdón? Oye, me está regañando a mí. En este caso a mí me tocó interpretar un personaje muy denso. Martina es una proxeneta. Es la niña que vende a las otras niñitas, ¿sabes? Fue difícil porque tuve que hacer un trabajo de campo muy amplio porque no entendía la frialdad. Vengo de una cultura distinta, vengo de otros problemas sociales distintos, y al llegar a Colombia me di cuenta de que, ok, tengo que hacer un trabajo de campo, tengo que investigar a este tipo de personas, a estas personas que se dedican a ser proxenetas, a veces que se dedican a la prostitución. Entre eso ella y entre eso el asiento paisa fue lo que también me costó un poco. ¿Cómo aprendí de este negocio? Pues yo crecí en este negocio, mami. Mira, en realidad a mí Colombia me recibió con los brazos abiertos. Yo los considero como mi segunda casa y compartir la cancha con estos actorazos, porque para mí son unos monstruos de la actuación, fue una bendición. A toda la gente de Ecuador les mando un beso. Gracias por ver mis novelas, mis series, por estar pendientes de toda mi carrera. Y ahora que yo le decía, Roberto, yo sé que vienen cosas maravillosas, mira, viene a ser el papel, porque él tiene un papel muy importante en esta temporada que estamos grabando, y fue hermoso. Yo creo que Roberto es un ser de luz. Yo creo que Roberto, todo lo bueno que le pasa es porque él conspira con cosas buenas para el mundo. Y no, fue divino yo verlo y era como, Roberto no puede ser, porque imagínate, en esta temporada la única internacional era yo, y aparte ecuatoriana. O sea, la única fuera de Colombia era yo. El amor en mi vida, mi amor, ¿qué es el amor? El amor no existe. El amor no existe. Mi consejo es ese, que agarremos de donde podamos las fuerzas y nos arriesguemos, porque yo estoy donde estoy, y sé que Roberto también está donde está, y sé que todos los ecuatorianos que hemos logrado salir han sido por eso. Bueno, y a todos mis amigos hermosos desde casa, les mando un beso enorme, y gracias por acompañarme en esta locura de sin senos y hay paraíso. Qué linda niña, por favor, despegando con fuerza, qué bonito que haya mucha juventud en ella, y mucha sabiduría, está bien iluminada y fortalecida con todo ese campo que tiene que la espera esa novela, sin senos, vea, si hay paraíso. Qué emoción, realmente todo lo que está haciendo, felicidades en sus proyectos también a futuro, y pues que siga por adelante dejando en alto, por supuesto, el Ecuador, ¿verdad? Como la reina y como usted. Para que sepan que en Ecuador hay talento y hay belleza también. Por favor, o sea. Bien, ahora también yo, pues hablando de belleza, quiero agradecer mi look el día de hoy. Niña. De Diju, gracias a mi querida diseñadora Natasha Fonte, gracias por vestirme siempre divina. Como tiene que ser. Y con esto, nos tenemos que ir, por Dios, tan rápido, pero así es la vida. Disfruta el tiempo, los años que ya tiene, ya se fueron, ya los consumió, ya los invirtió. Haga lo que tiene que hacer en este momento, por favor, no nos deje solo. Esto es Ecovisa Internacional. Nos vemos la próxima semana desde casa. Mua, chao. Un amor así, yo no encontraré, un amor así como tú, nunca lo tendré, un amor así, así, así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!